El departamento de Escuintla, pero ahora nos trasladamos hasta Siquinalá con nuestro compañero Julio Arriola, que nos tiene información acerca del hallazgo del cadáver de dos adolescentes con apariencia de pandilleros. Les advertimos que las imágenes son impactantes. Por favor, mucha precaución. Julio, cuéntanos los detalles, por favor. Gracias, amigos de Noticieta. En efecto, quiero indicar sobre dos hombres con apariencia de pandilleros. Fueron localizados muertos en la finca San José Miramar, del municipio de Siquinalá. Al parecer, tienen señales de tortura y el tiro de gracia. La versión preliminar de las autoridades es que estas personas eran integrantes de un grupo criminal que se dedican a extorsionar en el sector. Hasta el momento se está a la espera del Ministerio Público para que puedan llegar a este sitio. De alguna manera, identificar los cadáveres, ya que ellos se encuentran al menos a unos 50 metros dentro de unos queñaberán en el sector. Gracias, Julio, por brindarnos esta información. Estaremos al pendiente de más detalles que puedas proporcionarnos. Por el momento, la noticia está en desarrollo. Más adelante, más detalles. Hasta el momento se confirma entonces el hallazgo de dos adolescentes con apariencia de pandilleros en Siquinalá. Aparentemente torturados y después tenían el tiro de gracia. Tenemos información del clima a nivel nacional e internacional. La tormenta tropical Dorian desde hace una hora se ha convertido en huracán. Toca tierra en las Altillas y Puerto Rico con lluvias y oleajes gigantescos. El huracán Dorian de categoría 1 recuperó potencia con viento de 95 kilómetros. Se aproxima este miércoles a Puerto Rico y las Islas Vírgenes con amenaza de incrementar aún más su fuerza, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. De igual forma, los meteorólogos emitieron una vigilancia de tormenta tropical para República Dominicana desde la isla de Zona. Una vigilancia de huracán significa que las condiciones de ciclón son posibles. En la madrugada del miércoles, Dorian se encontraba a unos 390 kilómetros al suroeste de Ponce, Puerto Rico. El cambio en el trayecto de la tormenta causó preocupación en muchos de los habitantes del territorio estadounidense, en donde hay alrededor de 30 mil viviendas con lones azules en lugar de techos, casi dos años después del pasado huracán María, y en donde los 3.2 millones de pobladores dependen de una red eléctrica que sigue siendo propensa a apagones después de ser destruida por la tormenta de categoría 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!